La educación sanitaria de los más pequeños es fundamental y así lo ha querido trasladar el Colegio de Alicante, cuya escuela de RCP realizó una jornada informativa dirigida a los niños y niñas de las hogueras infantiles. Esta jornada gratuita se realizó antes de la declaración del estado de alarma y aunque este año no se celebre la fiesta, son conocimientos que los niños se llevan para el futuro. Los pequeños se acercaron a los problemas de salud que pueden ocurrir durante este tipo de eventos y participaron en varios talleres prácticos. Hoy yo creo que estamos haciendo lo importante que es ser proactivos, el futuro de la fiesta, que van a ser estos niños de ahora que luego van a ser los que lleven las hogueras adelante y que tomen conciencia primero del trabajo de la enfermera porque los que estamos aquí todos somos enfermeras y sobre todo de tener unas fiestas seguras. Comprimimos en el centro del país. Que aprendan a llamar al 112 o incluso a realizar una maniobra básica de RCP les será muy útil si se enfrentan a una posible situación de necesidad médica. Una vez reciben la clase teórica, los niños pasan a la acción y demuestran sus habilidades en varias actividades donde también aprenden los papás. Los muñecos estos vienen muy bien y además la simulación está genial porque podemos comprobar si el ritmo que estamos haciendo es el adecuado y la fuerza que estamos haciendo para comprimir también es adecuada. Entonces sí que es verdad que con los niños tienen un poquito menos de fuerza, pero el ritmo por ejemplo la verdad que lo están haciendo súper bien y para los papás también que se animen. No sabemos cuántas ambulancias hay, no sabemos el personal que hay en cada ambulancia y entonces a modo de juego estamos enseñando qué es lo que lleva la ambulancia, los primeros auxilios, cómo que hace ante una quemadura porque muchas veces los pequeñitos, aunque sean pequeñitos, sí que se enteran de las cosas. Como si de un juego se tratase donde la curiosidad por saber cómo es una ambulancia por dentro les pica a niños y mayores, la escuela de RCP del Colegio de Alicante consigue con estas jornadas explicar y enseñar nociones básicas que pueden ayudar a salvar vidas en el futuro.